¡Ja, ja, ja! ¿Niña? ¿Qué se supone que hace adentro de un dibujito animado? ¿No debería estar en la escuela? Es que acá también aprendo, Sarmiento. ¡Claro! Ahora resulta que también se aprende viendo dibujitos. ¡Vaya novedad! A ver, ¿qué cosas aprendió hoy, alumna? Conocí a un pintor y muralista argentino muy importante, que se llama Ricardo Carpani. Y con Samba se metieron adentro de una de sus pinturas que se llama Canastero. ¿Y qué más? Carpani siempre pintaba campesinos, trabajadores, pobres y desempleados. Sí, sí, eso ya lo sabía. ¿Y qué más? Después aprendí a hacer un experimento que se llama Macrofoto. ¿Y de qué se trata? Sirve para sacar fotos de cosas que son muy chiquitas. ¡Ja, suena divertido! ¿Y qué más? También aprendí por qué la Argentina es una república. Porque el pueblo tiene el poder y elige a las personas que quiere que gobierne. Se llama Forma de Gobierno Republicana. Mmm, bueno, el programa resultó ser más educativo de lo que pensaba. También hay un concurso de preguntas y respuestas, que se llama Quiero mi Monumento. ¿En serio? Los participantes tienen que responder para ganarse su propia estatua. Esa parte me gustó mucho. ¿Así que la alumna sabe mucho gracias a que mira un dibujito animado? Sí, Sarmiento, muchísimo. Entonces le enseñaré un truco. ¿Cuál, cuál? La hoja que aparece. Saqué una hoja. No, prueba sorpresa, no. Sí, prueba sorpresa, sí. Tema 1, tema 2, tema 1, tema 2, tema 1, tema 2. Se llama José, le dicen Samba. Nació en Formosa y le gusta el chipa. Me aburro, me aburro. Me aburro, me aburro. Ya no me aburro y viajo en el tiempo. La excursión va a comenzar. Samba, Samba, Samba. Siempre hay una palanca, un pasadizo, un monumento, un sillón, un no pasar. Vamos con Samba, aprendamos nuestra historia. Él nos lleva a volar. Samba, Samba, Samba. Samba, Samba, Samba. Se llama José, le dicen Samba. Nació en Formosa y le gusta el chipa. Samba, Samba, Samba. Samba, 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 Samba. Cosas que son muy chiquitas. Suena divertido. ¿Y qué más? También aprendí por qué la Argentina es una república. Porque el pueblo tiene el poder y elige a las personas que quiere que gobierne. Se llama Forma de Gobierno Republicana. Bueno, el programa resultó ser más educativo de lo que pensaba. También hay un concurso de preguntas y respuestas que se llama Quiero mi Monumeni. Y con Samba se metieron adentro de una de sus pinturas que se llama Canastero. ¿Y qué más? Carpani siempre pintaba campesinos, trabajadores, pobres y desempleados. Sí, sí, eso ya lo sabía. ¿Y qué más? Después aprendí a hacer un experimento que se llama Macrofoto. Hmm, ¿y de qué se trata? Sirve para sacar fotos de... Niña, ¿qué se supone que hace adentro de un dibujito animado? ¿No debería estar en la escuela? Es que acá también aprendo, Sarmiento. Claro, ahora resulta que también se aprende viendo dibujitos. Vaya novedad. A ver, ¿qué cosas aprendió hoy, alumna? Conocí a un pintor inmoralista argentino muy importante que se llama Ricardo Carpani. Tema 1, tema 2, tema 1, tema 2, tema 1, tema... Se llama José, le dicen zambá, nació en Formosa y le gusta el chipá. Me aburro, me aburro, me aburro, me aburro. Ya no me aburro y viajo en el tiempo, la excursión va a comenzar. ¿En serio? Los participantes tienen que responder para ganarse su propia estatua. Esa parte me gustó mucho. Así que la alumna sabe mucho gracias a que mira un dibujito animado. Sí, Sarmiento, muchísimo. Entonces le enseñaré un truco. ¿Cuál, cuál? La hoja que aparece. Saqué una hoja. No, prueba sorpresa, no. Sí, prueba sorpresa, sí.